El día de ayer recibimos varios reclamos por parte de los vecinos que habían sido multados por doblar a la izquierda ya que se encuentra interrumpido el tránsito de la avenida Bayofet que está siendo reparada o reconstruida nueva, por lo que bueno, nos comunicamos, me comuniqué yo personalmente con el comisario Bermúdez, quien está a cargo de la vial, él se encuentra de licencia y me dijo que se iba a encargar de comunicarse con Mauro Fernández que es hoy quien está a cargo de la vial aquí en San Rafael para parar este procedimiento que realmente no tenía mucho criterio. Nos hemos encontrado que el día de hoy seguimos recibiendo el mismo reclamo, así que hemos decidido desde el municipio decirle a quienes han sido multados en la intersección de Bayofet y Sarmiento por girar a la izquierda, que traigan las multas hasta estacionamiento controlado de nuestro municipio para nosotros hacer los descargos correspondientes y que ellos sean relevados del pago de su multa. Hubiera sido mucho más saludable por parte de la policía vial que en vez de realizar infracciones se pongan a dirigir el tránsito de esa manera, evitar que ocurran accidentes, porque hay que recordar que la prevención es mucho más eficiente que cualquier otra medida por parte de la vial.